Tenemos que hablar del peligro de la contaminación, contaminación que está en el aire, en el agua y ahora también en los nidos de las aves. Esto obviamente perjudica no solamente su alimentación, sino también su reproducción, con lo cual pone en jaque directamente a una especie, especies que se sienten amenazadas, no solamente por el cambio climático, por la mano del hombre, bueno, ahora también están amenazadas por la contaminación en sus propios nidos, porque detectan residuos en una gran cantidad en los nidos de las águilas pescadoras. Y un equipo internacional en el que participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales de España confirmó que el 91,7% de los nidos analizados de águilas pescadoras contienen residuos. En el estudio, para el que han analizado 36 nidos en la isla de Boavistas, en Cabo Verde, en África, afirman que la gran cantidad de residuos presentes en los nidos pone en riesgo la supervivencia de los individuos, ya que a largo plazo es potencialmente perjudicial para su reproducción. Los problemas que causa la basura sobre estas aves se suman a los impactos que tiene la presencia de plásticos en el mar, que ya afecta a numerosas especies, incluyendo a la humana, con efectos como la contaminación química que generan los productos pesqueros al introducirse en el agua. El objetivo con este estudio es analizar los efectos de los residuos marinos procedentes de las actividades humanas en la fauna, concretamente en el águila pescadora, que es un ave rapaz que se alimenta únicamente de peces y que se construye grandes nidos que reutiliza año a año. ¡Gracias!